¡Hola a todos chicos y bienvenidos! Soy Blesur, vamos con un nuevo combate en el torneo Poké Baby Cup Donde los Pokémon pequeñajos son los protagonistas y mi voz ya la tengo al 75% recuperada, me falta nada Para tener al máximo, pero poco a poco, así que hoy subiré un tono más, pero no al máximo, ¿vale? 75%, en este caso Ángel se la juega contra Pokéadicto, ¿de acuerdo? Y los Pokémon de Ángel son Buyabi, Grimer de Alola, Mudbrae, Scraggy, Abra Y por otra vez también están Scraggy y Abra, justamente van a tener dos Pokémon iguales Y para finalizar, Moonslux y por la parte de Pokéadicto, Bunweri, la pre de Lopunny, Bronzor, Suskid, Scraggy otra vez, Abra Y Larvesta, que hasta el momento la pre de Volcarona No la habíamos visto en el torneo de Poké Baby Cup Me está flipando, me está flipando el torneo, castearlo aún más chicos Y mola un montón porque los combates tienen mucha tensión al igual que los tienen las últimas evoluciones de estos Pokémon Así que, ¿quién pasará la siguiente ronda? Ángel o Pokéadicto Una manita arriba, siempre y cuando os guste el contenido del combate ¡Vamos allá! ¡Empieza el nuevo combate en el torneo! Y atentos porque lanzan los primeros Pokémon Bujabi, por parte de Ángel, un Pokémon que últimamente está volviendo muy atacante Con pájaro osado, etcétera Y Bunweri, por la parte de Pokéadicto Empezará seguramente haciéndole un Fake Out, un Sorpresa Ahí está, Sorpresa Le golpea a Bunweri, le tantea y no está mal Pierde vida, vidasfera, retrocede Bujabi no puede golpear en este turno Y ahora, última baza, lo hemos visto una vez a este Bunweri Y es un golpe muy bueno Porque utiliza el Sor... Utiliza el Sorpresa Y luego ya puede hacer última baza No tiene más movimientos A mí la verdad que el Opunetal se puede usar así Pero no me acaba de convencerme Me quedaría un poco cojo con la última baza solamente Pues me gusta el puñuelo, etcétera Sigue, oh, toñazo, abra, eh Última baza, abra Un punto de vida por la Santa Bendita Por la Santa Bendita Y golpea con Psíquico Pero Bunweri bastante ha hecho Ha tumbado A Bunyabi Y abra con un punto de vida Entra Bronzor, un combate de talla muy ofensivo Bronzor Shiny es el color más verdoso Que pega incluso con el layout de este torneo Cambia, abra, Ángel Se lo guarda a un punto de vida Le puede servir en un futuro Y entra Mudbray Pokémon que no lo han visto creo que hasta el momento Hacer nada en un torneo Así que recibe el huevo pesado Perfecto, le golpea firme Aumenta defensa física del Pokémon Nuevo turno para ambos Para Pocadicto que retira a Bronzor No se fía de golpe tierra Y entra Surskid para defender Shiny, un color más oscurito ese Surskid Trampa rocas No hizo ningún tipo de golpe No, 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 no Trampa rocas Le cuela las Hazards Las rocas Bueno, sí, las rocas, las Zedrock Al equipo rival Escaldar, esto les cuece más Porque pega por el lado especial Le puede quemar a ese Firmeza Sigue subiendo Defensa física Avalancha Esto le va a picar mucho a Surskid De acuerdo Avalancha Y Mudbray Se lleva a Surskid Atentos a Mudbray Defendiendo la posición de Ángel Por el pase a la siguiente ronda Entra Bronzor La roca le van a romper Ese poquito de vida Al entrar Muy poquito Porque le afecta muy poco Atentos porque Bronzor Veremos que tiene De momento retira a Ángel a Mudbray A 8 puntos de vida Y a Abra también lo guardó A 1 Lleva 2 Pokémon tocados De acuerdo Entra Golpea con Psíquico A Moonslax Que en lo normal Moonslax aguanta mucho mejor Por el lado especial Lo vuelve A corroborar Pero Persecución A ese Bronzor Bestial Moonslax Pero aguantó Y atentos que salta al objeto El zumo de vallita Zumo de valla Y sigue teniendo a tope A Bronzor Por cierto Un objeto Que hasta el día de hoy Prácticamente no conocíamos Nadie El uso de él Pero en las Little Cup O en las El Poké Baby Cup Si que se usa Y mucho Es muy importante Ese objeto Vale Si que es curioso Ver el zumo de valla Como un objeto Super bueno En esta modalidad De juego Patada Salto Alta al cambio Hacia Grimer De Alola Madre mía la vida Pero entra a jugar La valla De Grimer Recupera vida Después del patadón De Skraggy Que es neutral golpe Skraggy De Poké Adicto Desarme Le tumba El objeto No lo tenía Lo acaba de perder Por la valla Puya nociva Le golpea A Skraggy Le puede emelinar Al primer golpe No lo consigue Mitad de vida Y Skraggy Retira Apocalipsis Skraggy Se lo guarda Y entra Larvesta Hasta el momento Uy las rocas Hasta el momento No habíamos visto A este Pokémon Que entra ya Con la mitad De vida Recibiendo Recibiendo un golpe Se la jugó Muchísimo Aquí Es el Larvesta Cuerpo llama Por lo menos Le deja Un regalito Que no le gusta Nada a Grimer De Alola Le acaba de mermar El ataque físico Por la mitad Y lo remata Con Sombra Una pena Siempre que digo Que quiero ver a un Pokémon Cae en el mismo turno O en el siguiente Una pena No haber visto a la vesta Pero por lo menos Le dejo este recado Este regalito A Grimer Quemándole Vuelve a entrar Skraggy Que no sé que lo tiene A rango del patadón ¿Vale? Porque aunque la roca Le quita en vida Está más o menos Al rango Patada Salto alta No falla Cierta Apunta bien A Grimer Y lo tumba Bien Bien calculado Aquí Pocadicto El tema de la Uff Autoestima Se sube el ataque Que físico Skraggy Cuidado Mete a Abra Quiere rematar A este Skraggy Sabes que es un poco más rápido Abra Que Skraggy Abra Brillo mágico Perfecto Es un x4 Si no recuerdo mal Contra Skraggy Así que lo acaba Debilitando Chicos Perfecto El golpe De acuerdo Bien Abra Viene ese punto de vida Y entra también el otro Abra Shiny en este caso Por parte de Pocadicto La roca no le hace daño Así que perfecto Protección Va a ver que ataque Va a hacer Abra Le va a chequear un poquito Brillo mágico también Le servía para rematar a Abra A ese punto de vida Y aparte también Para tantear Para el Pokémon que entre Veremos si aguanta o no Mete a Moonslux Creo que de las mejores opciones Que tiene Contra Abra Poder oculto Lo cambia No brillo mágico Le golpea a Moonslux Lo aguanta Y ahora Tiene persecución Como si intenta escapar La segunda vez Que vemos A Abra Utilizar el Z-mood De tipo psíquico Abra pega fuerte ¿Vale? Por el lado Especial Y veremos Si aguanta Moonslux Porque O sea Si Moonslux aguanta El golpe Porque un psíquico Sabemos que sí que aguanta Pero un Z-mood Yo me atrevo a decir que sí No Moonslux Las cae Es que un psíquico Le quito nada Y menos Pero el Z Sí que no lo aguanta Entra Abra Speedtie Supongo Vale velocidades Por igual Tres contra dos Se adelanta Se adelanta Adelanta Se adelanta Este Abra Le golpea fuerte Le hace más de la mitad De vida Del daño Y ahora el poder oculto Remata al Abra De punto de vida Pero le sirvió mucho Le sirvió mucho Remató a Skraggy Ese punto de vida de Abra Y aparte también Casi tumba al otro Abra rival Y entra Skraggy Cuidado con el brillo mágico Sorpresa Fake out Busca rematar a Abra Y lo consigue con el sorpresa Digo te vas a arriesgar Al brillo mágico Por eso Y autoestima también de Skraggy Se cambian aquí las tornas Entre los entradores Entra Bronzor Pokémon psíquico Vale Bueno Ya al entrar chicos La roca le quita muy poca vida Y ahora puede golpear a Skraggy Como quiera Desarme Aunque no tenga el objeto Le hace muchísimo daño Tumbando Al último Pokémon De Pokéadicto Y Ángel Es la persona Que consigue Pasar a la siguiente ronda Gran combate De los dos Me gustó mucho Estuvo muy tenso Y muy bien jugado La verdad Porque no sabíamos Quién iba a ganar al final Porque entre Pokéadicto Se acaba ventaja Al principio del combate Luego le hizo un pulsito Ángel Luego volvió a Pokéadicto Y al rematarlo al final Ángel Se llevó el combate Fue para mí un pulso Muy chulo Y muy digno de este torneo Así que a mí me ha gustado Una barbaridad Como siempre chicos Espero que a vosotros también Chicos y chicas Le dejéis un buen like Si ha sido así Que os suscribáis a mi canal Si os gusta mucho mi contenido Para que podáis seguir creando Y haciendo cositas Así que todos juntitos Que podáis seguir Dedicándome a esto Me falta siempre vuestro apoyo Un buen like Siempre ayuda Y una buena suscripción Que es un botón también Y si me queréis Más Aún más todavía ¿Vale? Echad un ojo A mi Twitter e Instagram Que lo tenéis desde aquí Es mi Twitter Desde ahí llegáis a mi Instagram Donde subo cosas diferentes Echadlo con vosotros Os comento cositas Y lo mismo por Twitch Que estamos haciendo una familia Muy chula De acuerdo Por allí Así que un ojo Tampoco pasa nada Que le echéis ¿Vale? Besazos enormes ¡Chao! ¡Chao!